La rosa otra mañana, quisiéramos que fueran a nuestros hijos, niños siempre, pero de repente, un día, les brotan a dos. Hoy le copia a mi niña, el último momento, no me había dado cuenta, de lo que ya ha crecido. Se acabó el enunciado, ya se acabó aquel frente, y a ver qué trajo papi, ahora me volvió. Hoy le copia a mi niña, el último momento, no me había dado cuenta, de lo que ya creció. Hoy, que me dio el abrazo, de bienvenida, no hay que estar más alta, y que se perjudicó. Como pasaron cosas, en unos cuantos días.